formatos de vídeo digital los vídeos digitales se pueden guardar en archivos de distintos formatos cada uno se corresponde con una extensión específica del archivo que lo contiene existen muchos tipos de formatos de vídeo asimismo cada tipo de archivos admite en cada momento un códec de compresión distinta es decir puede haber archivos con extensiones distintas .mov .mv4 .avi tenemos que distinguir dos el formato contenedor del códec de vídeo es decir todo archivo de vídeo tiene en su interior un formato que puede ser este tiene en el interior varios elementos entre ellos el vídeo y el audio generalmente pero pueden contener subtítulos integrados incluso varios archivos de audio diferentes con distintos idiomas como sucede con muchas películas que viene un archivo de vídeo y uno puede elegir el audio con la que quiere ver la película por otro lado está el códec de vídeo el códec de vídeo son los archivos que están adentro del formato contenedor y por lo tanto hay que saber diferenciar estos dos conceptos si no existiesen codecs no habría problema ya que estos son archivos que ayudan a la compresión dependiendo de la elección del códec podrá tener peor o mejor calidad los criterios que definen a un formato el tamaño alto y ancho expresado en píxeles el frame rate que es la cantidad de imágenes por segundo y el aspecto de píxel o pixel aspect ratio que es como cómo es el píxel cómo va a ser mostrado bien tamaño el tamaño el tamaño es una imagen digital por lo tanto está medido en píxeles las medidas siempre son absolutas siempre es un rectángulo en alto y ancho por ejemplo un formato de la televisión antes que estándar definición de definición estándar es el palo de 720 x 576 cada nuevo form tamaño en hd cine ultra hd tiene su propio su propia medida el frame rate en cine trabajábamos con 24 fotogramas por segundo después según la norma en el país en el que uno se encuentre tenemos el ntsc originario de eeuu con 29 97 que serían 30 o 59 en el 24 la y que corresponde a interlace o entrelazado es decir 30 medio campos más 30 medio campos hacen 60 interlazados o 30 completo en pal que la norma de argentina 25 cuadros por segundo o 50 interlazados es decir 50 en media imagen hd tv puede ser desde 23 97 a 60 por segundo aunque también se puede grabar a más de las nuevas cámaras a más cantidad a 120 por ejemplo ultra htd hasta 120 high frame rate por ejemplo las cámaras phantom pueden grabar hasta un millón de frames por segundo y phantom puede grabar a un millón de frames por segundo son cámaras usadas básicamente en investigación científica y pueden mostrar entre otras cosas el recorrido de la luz por ejemplo en este vídeo de la luz por ejemplo en este vídeo se deforma el aspecto del píxel para mantener constante el ancho aunque cambie el conteo de píxeles horizontales, por ejemplo en el PAL el píxel cuadrado es 7.88 x 176 pero en el PAL de B ese tamaño cambia por lo tanto al ser rectangular la imagen es ensanchada para ocupar todo el ancho de la pantalla en la televisión de alta definición es 1920 x 1080 en HDTV son muchos menos píxeles de ancho así que con el pixel rectangular se ocupa todo el ancho de la pantalla cuando trabajamos en Photoshop por ejemplo y vamos a hacer a producir aún en una imagen para vídeo este es un aspecto que te tenemos que tener totalmente en cuenta cuando vamos a elegir para crear un archivo nuevo películas y vídeo Photoshop nos va a preguntar si qué tipo de proporción de pixel vamos a gestionar en este caso es 1.33 lo mismo sucede cuando vamos a hacer un render es decir cuando vamos a crear un archivo de vídeo desde After Effects o desde Premiere Tamaño de la imagen y aspecto de píxeles Tamaño de la imagen y aspecto de píxeles Aquí vemos cómo como en la definición estándar tenemos un aspecto de píxeles de 1.33 en cambio en alta definición en cine y HDTV el tamaño del píxel es cuadrado lo que estamos viendo aquí es es decir en el aspecto de píxeles el ratio de las imágenes y cómo se ven estas imágenes y cómo se ven en un televisor en una pantalla de Full HD A medida que el ratio va cambiando, fijémonos en cine, van apareciendo las bandas negras arriba y abajo Entonces, el ratio de una proyección de cine es 241 Y el ratio de Full HD es 16,9 Si nosotros vemos en el cine una proyección hecha con un video de 16,9 Veremos las bandas negras a los costados Es importante conocer este aspecto para mantener a salvo los títulos Por ejemplo, si nosotros sabemos que nuestro material va a ser proyectado en un viejo televisor D43 Tres, tendremos que poner los títulos y las imágenes principales dentro de ese recuadro de título a salvo Si no, al emitir esto en la televisión por aire, lo que sucedería en los viejos televisores es que cortaríamos la información Rango, nivel de color Ajuste de los niveles de brillo El rango legal y el rango extendido Una cuestión importante de los archivos de video es el nivel máximo y mínimo de brillo permitido Las normas técnicas de radio difusión televisiva establecen unos niveles determinados para el blanco puro y el negro puro Pero en exhibición de cine digital o en las pantallas de las computadoras Se utiliza una norma distinta Lo que implica modificar los niveles de brillo y contraste del máster En función de si sea cine, televisión o para alguna página web Para el ajuste de los niveles de brillo en los sistemas de rango dinámico estándar Existen dos modelos Se denomina el rango legal Rango nominal, señal o video Señal legal A los niveles de señal para la televisión Mientras que el material ajustado para el cine utiliza el rango extendido En cine se utiliza el rango completo que nos permite la codificación digital El rango extendido Los blancos se sitúan entre 2 y 25 para la codificación con 8 bit Y el 1023 con 10 bit En ambos casos los negros se sitúan en serie Para la difusión de contenido por internet no existen estas normas Las pantallas de ordenador utilizan el rango extendido que es empleado cuando se prepara un máster Para su difusión por internet al subirlo por ejemplo a Vimeo o YouTube En la siguiente tabla se resumen los valores utilizados del rango legal y extendido Tanto para la codificación de 8 como 10 bits En síntesis queda claro que existe una gran diferencia entre el material que vamos a preparar Para subir a internet, a YouTube, para hacer streaming Y cuando vamos a llevar a ese material a un canal que lo va a emitir por ejemplo por televisión digital terrestre Este es el rango legal UHD En el UHD hay un aumento de la profundidad de color que permite usar videos de 10 a 12 bits Esto es un rango dinámico más extendido como la que tienen muchos de los nuevos televisores de 4K O los teléfonos de alta gama Veamos los formatos Ya casi fuera de historia Pero todavía siguen siendo compatibles Tenemos los formatos estándar El sistema PAL Estos son los valores que acepta el sistema PAL Recordemos que tiene un aspecto ratio de 4 a 3 Casi cuadrado Casi cuadrado Solamente el PAL DB Widescreen Que nos daba un 16-9 Que era lo que podíamos ver en los antiguos reproductores de DVD El sistema NTCC El sistema NTCC es algo parecido En cuanto a que Tenía un aspecto ratio de 4 a 3 También en la calidad de DVD podía extenderse al 16-9 Ya pasando a la televisión de alta definición Tenemos lo que llamamos normalmente HD Que nos da 1280 x 720 de tamaño Normalmente cuando hablamos de estos formatos Y estos tamaños Nos referimos solamente al segundo número Es decir Decimos calidad 720 y calidad 1080 Estamos hablando del alto En píxeles de la imagen Ya estamos hablando del aspecto de imagen del 16-9 Que es el que tenemos en los monitores Y en la mayoría de los teléfonos Los formatos HDTV En cinta No tienen un aspecto de píxel cuadrado Fijémonos que tienen 1.33 y 1.5 Uno de los grandes problemas con estos formatos Es que si no tenemos en cuenta esto La imagen se puede deformar El formato de cine 2K 4K 4K A partir del año 2020 Allá hay en el mercado Cámaras de 6 y 8K Los teléfonos de alta gama Graban ya en 8K Y los nuevos televisores También soportan 8K Un tema importante En la ultra alta definición Tanto en el 4K Como en el 8K Son los métodos de compresión Para llegar a registrar Todos los fotogramas Que conlleva Semejante tamaño La gran diferencia Entre los sistemas Dolby Vision Ahora estamos hablando De Dolby y HDR Que son Sistemas Para Utilizar Un rango Dinámico En la proyección O en los televisores Bien Cuando hablamos De la cantidad De cuadros por segundo Habíamos dicho Que El PAL Como el NT Cuando tenían una I Lo mismo suele suceder Cuando grabamos En algunas cámaras De SRL Cuando Vamos a Elegir La velocidad El frame rate Tiene algunas Que tienen una I al lado Esa I Se refiere a Entrelazado Interlaced Entonces Esa imagen Como están viendo En el ejemplo Donde Obviamente Lo que estamos viendo Es un desfase Es Una unión Primero Muestra Un campo Es decir El impar Y después Muestra otro campo El par Esto nos da Una imagen Más fluida Cuando hay movimiento En el progresivo Que es lo que nosotros Generalmente Estamos acostumbrados Ahora Tenemos Campos completos Es decir Cada Fotograma Es un Por decirlo De alguna manera Una foto En JPG Distinta A la que Le sigue Y no Media foto Con campos impares Y media foto Con campos impares El progresivo Es mucho Más Acá vemos Las ventajas Y desventajas El entrelazado Tiene más nitidez En el movimiento Porque tiene dos imágenes Para mostrar La transición De un estado A otro estado Los movimientos De cámara Son más rápida Y los títulos De ventaja Son definidos La desventaja Es que funcionan En los viejos Monitores CTR También hay Una dominancia De campo Hay un campo Que puede Verse más Que el otro Y Tenemos Muchos problemas Con los dispositivos Progresivos Es decir Si conseguimos Un video Antiguo Que está interlazado Vamos a tener Que aplicar Filtros De Des Des Interlazarlo Es decir Un filtro Que toma Los dos campos Y los convierte En progresivo El progresivo La ventaja Es que se requiere En cualquier Dispositivo No hay dominancia De campo Y el movimiento Es más parecido Al que estamos Acostumbrados En cine Donde no existen Los campos Que es El motion Pro La desventaja El movimiento De cámara Es más limitado Si hacemos Un paneo Rápido Hay como Un corte Entre Frame Y Frame Los títulos También Tienen que ir Más lento Y los objetos Rápidos Aparecen Como Profundidad De color Para elegir Un codec Debemos considerar La profundidad De color Ya hemos visto En gráfica Que El bit La imagen digital Tiene alto Y ancho Pero también Tiene profundidad La cantidad De información Que yo Le doy A cada bit Me va a decir Cuántos colores Puede tener Ese bit Si es de Ese pixel Perdón Si es De un bit O puede estar Perdido Apagado Es una imagen En blanco Y negro Si es de 8 bit Ese pixel Puede optar Entre 256 Colores Distintos Y si es De 24 bit Es decir RGB Ya tenemos Los millones De colores O color verdadero Que surgen De la mezcla De Los Las tres imágenes De 8 bits Las nuevas cámaras Las cámaras De cine Graban A Mayor cantidad De bits No de 8 Como Es lo que estamos Viendo En nuestras pantallas Si no tenemos Cámaras de 12 O de 16 Esto Implica Imágenes Más grandes Pero con Un Campo Con un rango Dinámico Mucho más alto Lo que nos permite Poder rescatar Del sensor Las imágenes Más iluminadas Y las más oscuras Sin que esté algo Subexpuesto Y sobreexpuesto En la toma Veamos que es El subsancto Cuando nosotros emitimos Una señal de video Lo que hacemos Es dividir La luminancia De la De El color ¿Por qué? Porque se descubrió Que el ojo Es mucho más sensible Es mucho más sensible A la luminancia Por lo tanto Si yo quiero comprimir La imagen Porque una imagen Completa de RGB Ocuparía muchísimo Ancho de banda Lo que se hace Es convertir la señal No en RGB Sino separar En tres Lo que llamamos El luma Y el croma El croma Y esto Lo representamos Con los números Separados Por dos puntos Entonces No se trabaja En RGB Sino que se trabaja En la luminancia Y en una Otros dos canales Que uno Es la luminancia Más el azul Y la luminancia Más el rojo Como vemos En la medida Que vamos Comprimiendo Más Las señales De Luminancia Más azul O luminancia Más rojo Tenemos Una pérdida De definición De color Cuando está Todo en cuatro Es que Las tres señales No están comprimidas Aquí vemos Cuáles son Los valores En los sistemas De Dropcard Es decir De transmisión De televisión Por ejemplo Acá En el RGB Tiene 4 4 Significa Que no hemos Comprimido Ninguna De esas señales La compresión Todos estos números Que estamos Viendo Son para Describir Cuanto ocupa Un segundo De video Palsing Comprimido Que llega A 30 Megas Por segundo Pienso que Estamos hablando De definición Estándar De 720 Por 576 Con esto Lo que queremos Decir Es que En los nuevos Formatos De Full HD O de 2K 4K Si no Tuviéramos Una compresión Tanto En los mismos Cuadros Como entre Los cuadros Sería casi Imposible Mover Esa cantidad De video A través De las redes Y a través De los discos Y esto Lo vamos A estar Eligiendo Cuando nosotros Elegimos El códec En el códec Elegimos La profilidad De color El zoom Sampling Y la compresión El códec Afecta En cámaras Es decir Hay cámaras Que no Tienen Definidas A menos Que cambiemos El hardware Con que Códec Podemos Grabar Y Que es lo Que sucede Especialmente Con el video Cuando se editaba En cinta Que las Vamos perdiendo Calidad A través De la generación Es el caso De cuando Hacemos Una edición Generamos Un video Y después Editamos El video Generado Veamos Algunos Códecs Solamente A modo Ilustrativo Para que vean Que aspectos Contienen Definen Un códec Por ejemplo Vemos Si es La cantidad De bits Por ejemplo 12 10 8 Si trabajan La cantidad De megas Por segundo Sin compresión El tamaño De La imagen Si soportan Un alfa channel Como es la Calidad Resultante Y si es Multigeneración En El Códec Por Autonomía El que más Se ha utilizado En los últimos Años Es el 264 Que es el Que utilizan Todos Los Medios De las Redes Sociales Por ejemplo Youtube Twitter Instagram Facebook Pero La nueva Versión El H265 Tiene Mejor Eficiencia Y Consigue Una muy buena Calidad En mucho Menor Espacio Cuando Seteamos Las cámaras Este tipo De video Lo podemos Ver como H H E H dc High Eficience Video Code Bien Entonces Tenemos Los contenedores Por ejemplo Avi Por ejemplo MoB el codec que está, nosotros necesitamos en el PC el codec para que escriba y para que lea y también la pista de Aude y pueden ser secuencias, por ejemplo podemos trabajar en After Effects y en vez de salir del programa con un archivo MOV o un archivo AVI, podemos salir con una secuencia de PNG debemos decir, en modo para terminar, que algunos de los sistemas con los que grabemos algunas cámaras por ejemplo, van a utilizar formatos como MXF, Material Exchange Format en realidad, por ejemplo en las cámaras más profesionales, no estaremos grabando un archivo MOV o un archivo MP4 como sucede con una cámara REPLIC sino lo que estas cámaras van a grabar son carpetas con una gran cantidad de archivos archivos de video y otros archivos que contienen metadatos por lo tanto, cuando trabajemos con este tipo de estructuras debemos saber que tenemos que traer de la memoria o de la cámara traer esa estructura de archivos a la computadora para editar sin que se pierda y para ello existen módulos de, por ejemplo, Adobe Premiere o para ingerir estos materiales sin romperlos por último, las cámaras profesionales graban en formato RAW es decir, en negativo digital una cámara de cine graba en formato RAW y después se aplica la corrección de color las cámaras no RAW en realidad procesan el color y obviamente esto limita bastante su rango dinámico y todos estos procesos son destructivos a diferencia del RAW que no es destructivo lo único que ocupa muchísimo, muchísimo más espacio en disco muchas gracias ¡Gracias!